Sigo presentando a la banda que me acompaña el día de hoy, llegando directamente desde la octava región, lo han pedido mucho, youtuber, tiktoker, influencer, conocido también como el tío Kelly, director de Concevisión, junto a nosotros, Juan Antonio Kelly, en lo que es Panel Ciudadano. Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Muy agradecido por la invitación. Y qué bueno que diga del Panel Ciudadano, porque estoy escuchando, escuché ayer, vi el programa completito. Así que esta noche espero poder representar a esa parte, a los outsiders, a la parte que aquí nos comentan. Aquí se tiran flores unos con otros, son parte de lo mismo. Hoy día yo vengo en representación de la gente que sigue el canal Concevisión, que lo hemos visitado y que es otra para, están en otra. La situación que vive hoy día la gente en Chile es brutal. Mientras estamos viendo la guerra de los calzones, las fundaciones, los convenios, hoy día en mi región, en Concepción, están formalizando a cuatro personas, el gobernador vinculado a la democracia cristiana y a los amigos de gobierno llamándolo por teléfono, salvándolo, llamando al fiscal. La señora aparece en fiscalía. Esto es una vergüenza. Los problemas de Chile son otros, señores. Los problemas de Chile son lo que está viviendo real. Y eso vengo a conversar esta noche. Agradezco a Sin Filtro la invitación. Agradezco, Gonzalo, de verdad, que me identifiquen en el panel Ciudadanos, porque eso es lo que yo creo que hay. Hoy día estamos ante una gran mentira y más encima, y más encima inventan este tema de la Constitución. Y aparecen personajes que días atrás decían que para qué querer una nueva Constitución, pero para qué si esto es lo mejor, pero si esto le ha dado una estabilidad al país, brutal. Y hoy día aparecen dándose vuelta la chaqueta como cordero. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuánto corre billete? ¿Cómo están los maletincitos? De todo eso vamos a hablar esta noche, porque aquí yo no vengo a quedar bien con los políticos. Yo vengo a quedar bien con la gente, con la ciudadanía, la gente que quiere que se vayan. Y el en contra no es político. Eso podría decir, para empezar, Gonzalo, el en contra no es político. La gente en la calle no tiene idea de derecha, izquierda, Allende, Pinochet, basta. La gente en la calle tiene hambre, tiene inseguridad, los están matando. Antes de venirme acá me estaba llamando una persona del Icanray, de la Araucanía, le están quemando su casa. Eso es lo que está pasando en Chile. Mientras acá hablan huevada. Buenas noches. Ahí está Juan Antonio Kelly junto a nosotros, muchachos. Acá alguno, entró con todo. Acá alguno le tiró algún billetito, alguna cosa. No, nada. ¿No? ¿Nada? ¿Chaqueta? De hecho, no. Ya. Respecto al señor Kelly, perdóneme señor Kelly que yo le haga esta precisión. Aquí, si usted se quiere arrogar el elemento ciudadano, el representante de los ciudadanos, tratando a los ciudadanos como si fueran personas que no entienden, yo quiero decirle que usted ha sido más veces candidato que yo. Yo no he sido nunca candidato en mi vida. Yo tampoco. Nunca he tenido cargo de elección popular alguno. En cambio usted, no, cargo de elección popular no ha tenido ninguno. En cambio usted, señor Kelly, y hoy día tampoco recibo ningún sueldo ni emolumento por parte del Estado. Ninguno. Usted puede revisarlo en la página de transparencia. No lo hago desde el año 2018. ¿Usted es político en ejercicio ahora? ¿Usted es político en ejercicio? ¿Me puede dejar terminar? ¿Pero usted es político en ejercicio? No, no soy político en ejercicio. Entonces, no entiendo. No, no, no. Yo no recibo... Tío, aguante un poquito con usted. Aguante un poquito, tío. Señor Kelly, yo no recibo sueldo de ningún partido, de ninguna cámara, de ningún gobierno. Yo mi sueldo me lo produzco como todos los emprendedores de este país, ejerciendo la abogacía. Usted, en cambio, no solamente fue candidato a la alcaldía y candidato a la primaria de la alcaldía por parte de la derecha, apoyado por el PRI en su momento en Chile Vamos, por la alcaldía de Concepción. Y perdió con Jacqueline. Y perdió con Jacqueline Van Riesselberghe. Además de eso, señor Kelly, usted recibe 700 mil pesos en la Cámara de Diputados como asesor comunicacional del señor Roberto Arroyo, quien es diputado. Y desde el mes de mayo al día de hoy recibe 860 mil pesos como asesor comunicacional pagado por usted y por mí. Yo no le estoy reprochando al señor Kelly que él tenga su pega. Si está muy bien, no está haciendo nada ilegal. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que cuando uno se arroga la representación del pueblo y todos los demás son políticos y todos los demás son políticos, uno al menos no tiene sueldo de la Cámara de Diputados. Al menos. Y eso representa la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Tío Kelly. Perfecto, ¿no? Pero encantado. Yo venía preparado esto. Me imagino. Pero lógico. Obvio. En primer lugar, cuando yo me refiero a los políticos, me refiero a los políticos corruptos que los tenemos absolutamente identificados. Cuando yo me arrogo, no me arrogo la representación de la popular. Eso dijo usted. Hoy día tengo apoyo yo en los programas. Hacemos consultas. Preguntamos a la gente lo que no hace usted. ¿Y eso lo hace un representante popular? Por supuesto. La gente de concebición hoy día es una persona que se les debe respeto. Son personas que están marcando. Nadie le ha faltado respeto. Nosotros hicimos, apoyamos el nulo. Apoyamos el nulo. Yo he sido dirigente social, señor Alenparte, toda mi vida. Sin remuneración. A diferencia suya, que usted ha sido asesor de diferentes gobiernos con su valento sueldo. Pero déjeme terminar. Hoy día no está la Tere aquí, que se quedó calladita mientras ustedes la insultaron. Hoy día sí son la Tere. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Señor, hay formas. Hay formas. Hay formas. A ver, muteámelo todo, muteámelo todo. Tío, tío, tío. A ver, Alenparte y Tío Kelly están muteados. Alenparte y Kelly están muteados. A ver. Ayer yo cuando partí el programa... Muchachos, muchachos, ¿pueden? Pancho Rego, ¿pueden, por favor? No, porque tú estás pasando. Pancho Rego, ¿pueden, por favor? Muteámelo a todos. A ver, ayer cuando yo partí el programa les dije que quería un debate apasionado con argumentos, pero sin falta de respeto. Y ayer no hubo ninguna falta de respeto. Nadie se faltó al respeto. Y eso quiero dejarlo muy claro. En este programa no se falta al respeto. Y al que falta al respeto le metemos roja así, en el minuto. Tío, por favor. Correcto, yo me estoy refiriendo a la encuesta que nosotros hacemos del programa. Y le agradezco a Gonzalo Feito la deferencia que he tenido de darme varias veces la palabra. Respondiéndole al señor Alenparte... Es Feito, no Feito. Feito. Gonzalo Feito. Bueno, seguimos aprendiendo. Sí, sí, sí. Al señor Alenparte, yo... La gente de concebición, señor Alenparte, sabe toda la trayectoria de un dirigente social que por años he luchado por muchas cosas en mi ciudad de Concepción. No se lo estoy negando. Perfecto. Entonces, pero yo es que se lo... Le estoy preguntando por su sueldo en la palabra de diputados. Yo nunca competí en la alcaldía de Concepción con la señora Ayacalín Barrio Ceprego como dice la señora Ruego. Es una mentira. El que le está informando, le está informando mal. Nosotros participamos de una primaria del PRI cuando el PRI estaba en el lado de la vereda buena y después fue la vereda mala. Eso le elige. Y lo denunciamos. Y lo denunciamos. Pero fue candidato al PRI o no? ¿Cómo se llama? Cuando se llama primarias. Pero fue candidato al PRI. Correcto. Yo dije candidato a las primarias del PRI. Eso la gente lo sabe en Concepción. Está en la página. Bueno, no sé. En dos mil cargos de eso. Pero déjeme explicarle. Pero en parte, déjeme explicarle. ¿Qué le responde? Cuando en Concepción aparece la posible candidatura del tremendo y gran diputado Roberto Arroyo, que es amigo mío personal, y nosotros necesitamos ayudarlo. ¿Y su jefe? Es mi amigo, es mi amigo. Pero le va con sueldo. Porque somos transparentes. Pero le va con... Porque somos transparentes. Porque nosotros nos recibimos... Pero en parte, yo lo escuché. Ahora usted me escucha. Ahora usted me escucha. Deja que hable. No grite. Nosotros, yo hablo así, la gente me conoce. Tranquilo, Keli. Nosotros tenemos un sobre que dijimos basta. ¿Un sobre? Los sobres. ¿Cómo sobres? Estaban acostumbrados a pasar sobres. Siempre sobres. Sobresueldos, gobierno de Lago, gobierno de Chile, gobierno de Piñera. Pero señores, escúcheme, Epo. Sí, pues en parte. Está la historia, cómo se pagaban sobresueldos, cómo se pagaban asesores. Entonces, si nosotros queremos cambiar la política, si nosotros queremos cambiar realmente esto, hay que hacerlo transparente. Yo podría haberle dicho a Roberto, bueno, ¿me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar? A la parte que termine de hablar. ¿Me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar? Porque usted la tiró, pero no quiere recoger la respuesta. Porque así quedan las cosas. Yo le iba a contestar al señor Plaza, pero como usted me pasó. Tengo que Keli responda, responda ya. Entonces, nosotros tomamos la decisión y yo en un programa de Concevisión TV, le informé a la audiencia y le dije, tengo la posibilidad de asesorar comunicacionalmente a mi amigo Roberto. ¿Qué les parece? Porque queremos hacerlo transparentemente, no que me pase plata bajo la mesa, sino que sea transparente. Y yo le dije, perfecto, perfecto. Yo conté con el apoyo de mi audiencia. Nunca he ido de espalda, nunca he escondido nada. Y me siento orgulloso, redondeo Gonzalo, y me siento orgulloso de apoyar a un diputado que está haciendo las cosas bien en el Congreso, que se le está yendo toda la casta política encima por denunciar a la ONU, por denunciar a los políticos corruptos, alcaldes, a que firmaron los pactos de ACNUR, trayendo toda la mugria a Chile. Me siento orgulloso de apoyar a un diputado que está haciendo las cosas fuera del establishment. Tengo que Keli, tengo que Keli, tengo que Keli. Esa es la pregunta, porque todavía parece que tengo que aclarar. Entonces, lo que se entiende es que usted efectivamente hace asesorías a su nuevo diputado. Absolutamente, y lo sabe todo. Y tiene un contrato y recibe un honor por eso. Así es, así es. Queda claro. Así es. Desde el 2022, del año pasado. Tenemos que limpiar este asunto y tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, no se hagan representantes ciudadanos. Lo que... Por supuesto. No se hagan representantes ciudadanos si usted es pagado por todos nosotros. Pero, pero, a mí me paga... Es que, ¿saben lo que me va a funcionar, Keli? Yo le voy a explicar algo. O sea, usted prefiere que lo hiciera a la época suya. Lo que pasa es que... No, no, es que a mí le voy a decir una cosa. Es que lo que... Perdón. Lo que usted acaba de decir, retráctese porque está cometiendo una injuria. Y le voy a decir, ¿por qué está cometiendo una injuria? Usted está sugiriendo que yo recibí algún sobre. Yo jamás he recibido un sobre en mi vida. Lo felicito, don. No he sido... Lo felicito, pero no así su coalición. No he sido investigado por la Fiscalía, no he sido investigado por la Contraloría. Tengo muchos antecedentes, señora Leparte. Tire todo lo que quiera. Pero faltaría programa para hablar de toda la corrupción política en Chile. La corrupción política en Chile. Tengo que le quede a Leparte. Respecto de mí, señor Keli, usted no tiene nada que decir porque yo nunca he recibido un... Es que yo no me estoy refiriendo a usted. Pero me deja terminar, ¿no? Yo no me refiero a usted. Usted me atacó a mí. Muchacho, tío Keli, tío Keli, tío Keli. Usted metió a Keli. Ya, tío Keli está muteado, está muteado, está muteado. Ya, délele en parte. Lo que pasa, señor Keli, es que usted partió este programa diciéndonos que usted era prácticamente un dirigente vecinal, un representante del pueblo, un representante de la voz de los ciudadanos, que usted venía como ciudadano. Entonces, quiero preguntarle, una vez más, es por qué usted recibe un sueldo de la Cámara de Diputados... Ya, pero si ya está claro eso, en el parte. Pagado por todos nosotros. Usted le moleste. Ya, a ver. Sí, quedó clarísimo. Ya, ya, tío Keli, tío Keli, quedó clarísimo. ¿No le va a resultar eso porque la gente está en antecedentes? Nosotros no hacemos las cosas escondidas. Ah, ¿qué habla por la gente? Sí, yo tengo las encuestas, pues. Tengo los programas. A ver, muteámelo a todos, muteámelo a todos. Están todos muteados, están todos muteados. A ver, están todos muteados, por favor, salgamos. Ya quedó claro. Allen parte y tío Keli. Mire, yo, Gonzalo, creo que la gente ha podido apreciar hoy día, una vez más, en su casa, lamentablemente, cómo al frente lo que vemos es demagogia, ideas, ninguna solución, sino más bien está todo mal y esto no queda más que hacer, nos vamos a la casa, o mala idea, lisa y llanamente, mala idea, mala idea directamente. También nos queda claro que al frente no se cita ningún artículo de la Constitución, salvo contada excepción y saco a mi amigo Gabriel Silver de aquí. Pero allá los tres no he visto ni un artículo cita. También creo decir que, igual como ayer, a la señora Marinovich, hoy día le digo al señor Keli, hay un solo Javier Milei, no dos. Entonces, este cuento, que muy bien decía Alberto Plaza al lado mío, este cuento de la gran dilocuencia, de los discursos vociferantes, de calentar a la galería, decir yo sé lo que la galería quiere, es tan antiguo como la Roma. Más allá del personalismo, ustedes son parte de la casta. La señora Marinovich es parte de la casta política, fue constituyente, es parte de la casta económica, usted es parte de la casta política, lo demostramos al principio. Entonces, tienen de personalismo mucho y más allá de eso, todo van en contra. Entonces, yo lo que quiero decir, señor Keli, le voy a decir una cosa. Usted tiene que aprender a distinguir una cosa que en el derecho es fundamental. Entre el poder constituyente originario, que nace de una revolución, que nace como la constitución francesa, o el poder constituyente derivado, que nace del Congreso. El artículo 142 efectivamente establecía que terminaba el proceso. Un acuerdo de todos los partidos políticos, salvo dentro del Congreso, y si a usted no le gusta eso, debiese haber sido candidato al Congreso, pero usted perdió. Lo que yo le digo es que todos los partidos del Congreso se pusieron de acuerdo y habilitaron un nuevo proceso con una nueva reforma constitucional en la Constitución. Por lo tanto, el proceso desde el punto de vista del poder constituyente derivado es absolutamente legal y constitucional. ¿Usted cree, señor Keli, que aquellos que nos comimos desde la centro izquierda, desde el centro, nos comimos la FUNA, para poder lograr ese acuerdo del 62% le pertenece a usted? No, señor Keli, eso le pertenece a todos los chilenos, a los chilenos de bien, que se dieron cuenta del mamarracho que nos estaban presentando. Y fuimos y nos comimos la FUNA, muchos por atravesar el famoso Rubicón. Fíjese, muchos atravesamos y lo que hicieron con nosotros fue FUNA, ¿Usted cree que cuando le prometimos a la gente que íbamos a rechazar por una mejor, usted quería que no le cumpliéramos? Es fácil mirar las cosas hoy día, señor Keli, es fácil mirarlas con la historia de ayer como las miraba Marinovic. De aquí para adelante, hoy día, en menos de un mes más, tenemos que decidir entre este texto o la Constitución de Pinochet. Y ustedes terminan defendiendo la Constitución de Pinochet. ¿Les guste o no les guste? Tío Keli, a ver. Perfecto. Excelente, señor Alenparte. Gracias, señor Alenparte. Me encanta que me emplace a mí directamente. Pero con gusto. Porque usted tiene que preocuparse del mensaje, no del mensajero. Pero yo lo escuché como un caballero que viene de la octava región, como un provinciano que viene a la capital. Quiero agradecer en primer lugar a Sin Filtro, a la producción, porque esto es histórico. Nosotros no tenemos los recursos que hoy día están teniendo los partidos de derecha y de izquierda para aparecer en una franja. A nosotros, arbitrariamente, nos dejaron afuera de cualquier franja. Por lo tanto, ya hay ambigüedad. Ambigüedad. El señor Alberto, con mucho respeto, tú hablaste de demagogia. Yo te quiero solicitar y tú lo dijiste lo mismo. Lo apuntaló, lo apuntaló. Lo apuntaló, lo apuntaló. ¿Por qué tratar de demagogia cuando una persona piensa diferente? No. ¿Por qué pensar eso? Estamos a menos de tres semanas de un hecho importantísimo. Ley 21.533, usted nos la pidió. Ocho cocineros que no representan a nadie, representan a una casta política que está añeja, un 4% y hoy día diría menos, porque han arrancado de los partidos. No me compare con mi ley porque no tengo nada que ver con el señor Milley. Pero está hablando igual siempre. No, es que para usted, porque sus referentes son políticos. Cuando sus referentes, señor Allen Parten, sea la gente, la gente de las poblaciones, la gente que está sufriendo, la gente que lo está pasando pésimo, usted va a entender que eso es ilegal, espurio. La constitución hoy día que nos rige, porque nadie ha hablado hoy día que tenemos una constitución, señor Allen Parten, que nos rige, que está vigente, le guste o no le guste. Y no se respeta, no se respetó el 142. Nos metieron en la cocina política. El contralor, el contralor de la República debió haber sido sancionado. Y el presidente de la República nunca debió haber firmado. Estamos en la comunidad del engaño. Estamos en un país lleno de mentiras donde tenemos figuras, figuras de la comunidad del engaño. Entonces, quiero terminar diciendo, el 17 de diciembre, el Encontra va a ser tan gigante en este país, porque la gente hoy día sabe que el Encontra es a la casta política que nos metió un proceso ilegal.